Llevamos tres años recorriendo el camino marcado y obteniendo resultados concretos en el combate a la piratería y el contrabando. Intensificamos el combate a la piratería y esto nos ha válido reconocimiento a nivel internacional. Y se ha incrementado 3.6 veces el monto de aseguramientos de mercancía en nuestras aduanas. Vamos a la mitad del camino y vamos por más para combatir la piratería y el contrabando. Por México, Gobierno de la República.